...algunas túnicas, paralitúrgicas, de vestir para la escultura del niño Jesús. Ahí aparece el corazón de Jesús al centro, el mundo, el orbe con la cruz encima, los dos otorongos que son símbolos de la nobreza inca, y en la parte de abajo los tocapus que solamente utilizaban la nobreza. Ese es el otro lado. Y luego ya para terminar... Esto es después de Mojineo, cuando celebran la procesión del Corpus Christi, se vean a todos los jesuitas frente a la puerta de la compañía, utilizan por si acaso antipuelos negros, todos ellos, y ya la imagen del niño Jesús Inca, que era veterado en esa iglesia, le han arrebatado todos sus símbolos incaístas, y ahora se han convertido en una suerte de niño Jesús de Prada, totalmente a la europea. Ahí vemos el detalle, es un tratado de ejercicios espirituales de los jesuitas en Europa, donde se ve que la muerte del pecado ingresa en la casa del cuerpo por los ojos. Y entonces, en realidad, los antiojos negros, degros, utilizados por los jesuitas, no era porque tenían un defecto en la luz, era para oscurecer el mundo, porque después de todo, vivimos en una cripta cósmica, y la única manera de tener una visión interior era clausurando las ventanas de los ojos. Formaba parte de las mortificaciones corporales, y debe ser la única representación, esto por lo menos lo dice Fernando de la Flor, de la Universidad de Salamanca, la única representación de todo el arte internazional donde se representa este tipo de ritualidad. Esta es otra imagen del mío Jesús indígena, que está en la iglesia de Sartelo de Lima. Y luego, para terminar, el baptisterio de la iglesia de Atahualillas, en Cusco, donde las calculatoras sacras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están escritas en cinco lenguas, en latín, en quechua, en español, en aymara y en buquita, lo cual demuestra que para los jesuitas, después de la encarnación del verbo, todas las lenguas nativas habían recuperado su transparencia metafísica original. La confusión de lenguas de Babel había sido eliminada con el don de lenguas, y de alguna manera, el hecho que se utilicen las lenguas nativas para enseñar el Evangelio, significaba que estas lenguas estaban capacitadas para articular los misterios más profundos del Evangelio. Muchas gracias.